¿Cuál fue la información más importante que publiqué? Desde el 67, 66, empezó la vigilancia sobre Manuel Buendía. Estaba molestando mucho. Y Manuel publicaba con enorme valor. Si alguna vez pudiera pronunciar mis últimas famosas palabras, solamente diría esto. Merecido me lo tenía. Esta tarde aquí en la Ciudad de México fue asesinado el periodista Manuel Buendía. Los agresores huyeron, la policía investiga. El que había sido el primer periodista que habían asesinado de esa manera en una vía pública. Don Manuel me dijo, yo he denunciado a traficantes de armas. He denunciado caciques. La CIA es una agencia de espionaje y subversión. Sí que un periodista mexicano conociera las identidades de los agentes de la CIA en México. Ellos lo consideran que están puestos en peligro a la seguridad nacional de los Estados Unidos. El narcotráfico estaba penetrando las estructuras del poder. Supe de varios enemigos que dieran hipótesis que atraían al caso Buendía. Manuel Buendía hizo del periodismo un arma de combate. Recordemos que hace mucho, mucho tiempo se dijo que en una guerra lo primero que perece es la verdad. Lo que a nosotros siempre nos quedó en la mente fue quién.